Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generan las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DboxRadio.com. Hoy ya estamos de vuelta junto con Fernando Venegas en Legal Lab y me acompañan dos tremendos emprendedores, Erwin Uribe y Diego Cártez. Son cofundadores de Green Bricks y tuve la suerte de conocerlos hace aproximadamente cuatro años o tres años atrás cuando eran partícipes del programa Nada te detiene. Me acuerdo haberlos conocido ahí en el set de grabación de TVN, tremendo impulso. Ellos son de la octava región y han llegado tan lejos que literalmente Diego ahora está en Silicon Valley y la idea es que a través de esta conversación podamos aprender un poco de cómo han evolucionado. De hecho, mi primera pregunta que tengo, no sé si la quiere tomar Diego o Erwin, cuando nosotros nos conocimos hace tres años, Green Bricks era un emprendimiento que estaba muy enfocado en B2G para construir ciclovías. No sé si, bueno, se deben acordar obviamente, pues si son los fundadores, hoy día han evolucionado, pero muchos. Cuéntenos un poco, bienvenido Diego o Erwin, ¿cómo están? No sé quién quiere tomar la palabra primero, pero cuéntenos qué es Green Bricks y qué es lo que hacen hoy día y cómo pasaron de planificar hacer ciclovías a estar hoy día en lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Dale tú, Erwin. Muchas gracias, Fernando y Pablo, por la invitación a su programa. Bueno, claro, nosotros empezamos con un propósito. Primero descentralizando el reciclaje, esto partió en Arauco, que queda en la octava región, a 70 kilómetros de Concepción, en un pueblito donde no había reciclaje. El plástico, nosotros tenemos una playa hermosa, el plástico lo está botando el mar, y decidimos hacer algo como ingenieros y enfrentar esto a darle un nuevo uso, y no solamente reciclando, sino también creando una cultura y fomentando la economía circular. Fue ahí donde creamos una forma, un algoritmo, donde creamos un hormigón sustentable y con el que reemplazamos el hormigón tradicional y que tiene mejores propiedades físico-mecánicas. Este hormigón incorpora plástico dentro, donde reemplaza cierto árido. Esto árido, ustedes todos saben que la industria de la construcción es muy contaminante, es responsable de más del 40% de las emisiones de dióxido de carbón a nivel planeta, y ahí el árido también provoca una alteración al ecosistema tremenda. Y fue ahí donde decidimos crear productos, y en este caso, uno de los primeros propósitos era crear una ciclovía. Como obviamente estábamos aprendiendo, nos dimos cuenta que el modelo B2G, con el estado mucho más lento, cuesta mucho más crear proyectos, de hecho la ciclovía está todavía en planificación, todavía faltan otras cosas que se ve, pero en algún momento se va a hacer. Lo que sí hicimos fueron otros productos, por ejemplo, las letras del araquete, que es un sector que también está en Arauco, el revestimiento de piso, donde están ubicadas las letras, están hechos con Green Bricks, donde causamos un impacto tremendo. Más de 42.500 botellas fueron valorizadas, y ahí evitamos a que se fueran a un vertedero, y se transformaron en hermosos revestimientos para pisos, incluso incorporamos diseños como de concha, que estaban también en las playas de nosotros, y le dieron este realce. ¿Cómo están Ervin y Diego? Bienvenidos. Me alegro mucho que hayan seguido en el emprendimiento. Yo no los conocía, pero sí los conocía del programa, porque yo vi ese programa de Nada Nos Detiene, donde mostraron en terreno, ahí in situ, un poco cómo hacían este hormigón. Bueno, pregunta, desde el punto de vista técnico, nuestro público en general es bastante masivo, propiedades de este material de construcción que ustedes generan, resistencia, impermeabilidad, yo no soy técnico en el área, pero alguien que dice, me interesa, aislación, a lo mejor es muy caluroso, ¿dónde se puede ocupar? Cuéntenos un poco más. Bueno, la característica de este material es que es súper bueno en cuanto a su flexotracción, es decir, al incorporar plástico, tiene un mejor rendimiento en cuanto a estructural, es decir, el día de mañana nosotros pretendemos que se construyen edificios con Greenbix. También, en cuanto a los revestimientos, tienen mejor estanquidad al agua, son impermeables, al incorporar plásticos son impermeables, también tienen mejor tramitancia térmica que un revestimiento normal, por ejemplo, de la piedra, y también tienen una mejor aislación acústica por esto mismo. Esto nosotros le enviamos a hacer ensayos en la Universidad de Bío y en el CITEC, y ahora estamos haciendo otro ensayo en Santiago, donde este tipo de material tiene una infinidad de uso, no solamente estructural y estético, también tuvimos la oportunidad de crear inmobiliario urbano, entonces podemos incorporar los residuos, transformándolo en material de construcción del futuro, la construcción sustentable. La característica primordial, sobre todo a la inmobiliaria y constructora, es que le damos el aviso, es que pueden darle valor a sus construcciones, bajando a través de la huella de carbono. Con Greenbix pueden construir y limpiar el planeta al mismo tiempo. Esa es la principal característica que tenemos nosotros. Oye, Erwin, aprovecho de decirle también a los auditores que nos están manejando. Está en un auto, pero nos están manejando, para que no piensen que estás poniendo en riesgo tu vida por este programa. Oye, ¿cómo hacen con el acceso a la materia prima? Es la típica, porque yo me imagino, fondos de inversión, aceleradoras, siempre le han dicho, hay un montón de botellas, pero una cosa es que sí, están ahí las botellas, pero tengo que acceder a ellas, tengo que gestionarlas. Si me piden hacer un edificio, no tengo idea cuántas botellas llegaré a necesitar. ¿Cómo hacen ese proceso? Bueno, esto, como mencionamos al principio, esto partió en Arauco. En Arauco nosotros no había reciclaje, no había cultura, no había puntos limpios, no había nada. Fue ahí donde diseñamos nuestro primer punto limpio, que nosotros mismos lo construimos, que fue una ballena, que limitamos la estructura como si fuera una ballena. Esta ballenita se llamaba Débora, de hecho le contamos los cuentos a los chicos cuando hacíamos charlas. Débora era una ballena, a nosotros nos llamó la atención, de hecho por eso igual nació en Greenbix, en el año 2016-2015 se encontraron muchas ballenas muertas en el sur de Chile y principalmente tenían plásticos en su interior, más de 4 toneladas de plásticos en su interior. Entonces el cuento que le contamos a los chicos cuando hacíamos esta charla es que Débora salió del mar para ayudar a que su familia y sus seres pudieran seguir continuando los océanos. Y frena en Arauco, frena camino incluso a la playa, donde la gente va a dejar reciclaje. De partida en Arauco no reciclaba nada y partimos de un 5% a un 95% donde las personas ya reciclaban. Ahora es cultura de ir a la playa, limpia la playa y van a dejar las botellas y las ballenitas. ¿Qué hicimos para que esto funcionara? Instruimos al municipio en este tiempo que estaba el gobierno anterior, donde los capacitamos y les enseñamos cómo tenían que gestionar sus residuos, porque la municipalidad en este caso son responsables de los residuos. Y ellos sacaban el punto limpio y nos llevaban a nuestra dependencia. Ahora estamos trabajando en un plan que va mucho más allá, sino con municipios que ya tengan ciertas certificaciones ambientales, donde van a postular a trabajar con nosotros y vamos a poder generar este residuo. Pero ahora vamos más allá. Mejoramos nuestro algoritmo y ahora pudimos, hace muy poco, hace tres meses, estamos trabajando de hecho en una patente nueva que viene internacional, donde pudimos crear un nuevo aditivo donde incorporamos los siete residuos plásticos sin generar huella hídrica. Este nuevo aditivo va a reemplazar directamente a la piedra convencional, dándole unas mejores propiedades. Y ahí es donde estábamos trabajando con industrias. Hace poco tuvimos reuniones con Nesclé, donde ellos, Nesclé y varias industrias, como no tienen disposición final, con tipos de plástico que no se reciclan normalmente, ellos tienen que pagar para quemar esto. Entonces, una de las formas, incluyendo la libre red, ahora nos van a disponer con nosotros como disposición final y nosotros lo vamos a transformar en nuevo material. Así también con el celuloso Arauco, estamos trabajando, tenemos varias conversaciones con CPC, ACIPES y otra industria. También voy a darle la palabra a Diego, que está ahí. No ha podido hablar mucho, pero le voy a hacer una pregunta, aprovechando que... Primero cuéntanos, parte de la respuesta que te voy, de la pregunta, contándonos dónde estás, qué estás haciendo, pero mi pregunta es la siguiente, Diego. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de emprender desde regiones? Ya, bueno, saludo a todos los que nos están escuchando. Soy Diego Cártez, cofundador de Green Vicks. En este momento estoy en Silicon Valley. Exactamente, estoy haciendo un programa, de nueva prueba aceleradora de negocios, que se llama Trapper University. El programa se llama Hero Training. Ahora, en este momento, estoy en otra aceleradora, que se llama Plug and Play. Aproveché que están cerca de calle. De hecho, justamente, ahora estoy en una conferencia donde parte de los temas tratando es real estate, en construcción, en cierta tecnología de la construcción. Y recién acá hoy, por ejemplo, las compañías estaban fichando, no sé, está el mercado del cemento verde, muy alrededor de 56 billones de dólares. El mercado de los bonos de carbones, 2.500 billones de dólares. Entonces, sí es algo que está pasando, sí es algo que está evolucionando. Y, claro, nosotros como partimos de región, partimos en una burbuja, ¿cierto? Demasiado pequeña, donde todas las paredes y los techos que nos topábamos eran súper regionalistas. Después de llegar a Santiago, ampliar un poco más la visión, igual nos seguíamos contando con que la manera de escalar o de hacer crecer una startup en Chile, si bien es un tremendo, yo siempre valoro a Chile por la herramienta y las oportunidades que entrega a cualquier persona para emprender, para tomar este gran camino y difícil camino del emprendedor. Pero sin duda que desde región cuesta un poco más. Hay que ponerle más esfuerzo, más dedicación, porque obviamente no se mueve al ritmo vertiginoso que se mueve en Santiago. Y Santiago tampoco se mueve al ritmo vertiginoso que se mueve, por ejemplo, Silicon Valley. Así que obviamente, ese camino de aprendizaje ha sido muy valioso para nosotros como emprendedores y valoramos muchísimo también lo que está haciendo GSEAN y apoyando a los emprendedores como nosotros de poder abrirle los ojos, hacerte las puertas a este nuevo mundo y ver que sí se pueden tomar buenas ideas desde región y explotarlas a nivel mundial y sacar startups que generen un impacto tremendo, no solo económico, sino a nivel social y ambiental. Así que muy contentos de hacerlo desde una región pasando ya a nivel nacional y después internacional, obviamente. Oye, ¿cuáles han sido los principales desafíos en materia de propiedad intelectual? ¿Ustedes están hoy día con una patente en trámite que están ya con otra solicitud también? ¿Cómo ha sido recibido la estrategia que han tomado ustedes por parte de terceros inversionistas? ¿Les ha ayudado o no? Cuéntenos un poquito. La verdad es que sí. La verdad es que sí. El tema de patente es súper importante a nivel internacional, a nivel nacional también. Muchas opiniones diversas. Al principio nos decían que, claro, que con o sin patente nos podían copiar igual. Al principio nosotros andábamos con más miedo de comentar sobre nuestra tecnología. Pero también existen herramientas distintas como acuerdos de confidencialidad. Entonces también a emprendedores que quizás nos están escuchando que no se atreven a acercarse a una industria más grande, a un competidor, por miedo a que puedan copiar o robar la tecnología. Existen estas herramientas como acuerdos de confidencialidad, NDA, etcétera, ahí nos pueden googlear. Y sí, sin duda, es una herramienta fundamental la patente en sí, ya que te olvida la tecnología y obviamente el obtener la patente significa obtener el monopolio de una tecnología la cual puede explotar a nivel nacional o donde tú tengas inscritas las patentes. Así que es algo que no dejaría pasar si fuese un emprendedor en el área tecnológica o en cualquier área de poder generar una propiedad intelectual acerca de la solución que le está dando a la problemática que están enfrentando. Así que sin duda es una herramienta importante como para uno como emprendedor para crecer y tanto para los inversionistas que quieran invertir y hacer crecer la empresa. Y ahora, Diego, ustedes nos contaban que están diseñando una nueva estrategia de patentamiento. ¿Qué es lo que tienen protegido en la primera patente? ¿El método? ¿El producto en sí? ¿Y a qué apunta un poco la segunda estrategia? En cuanto, no quiero entrar al detalle de la PIB en sí, sino más bien, ¿cuál va a ser la estrategia internacional? ¿Van a tener una patente que van a abarcar varios países? ¿Están pensando en localizarse en algún mercado en particular? ¿Cómo lo están viendo? Claro, nosotros partimos con la patente en Chile, pero la idea es desarrollar otra estrategia de patente para lograr abarcar otro mercado, lograr proteger en otro mercado, Estados Unidos principalmente, un mercado súper patente, en el cemento verde, de la industria del hormigón sustentable, también algunos países de Asia Pacífico, así que eso todavía lo estamos estudiando, pero sí, sí estamos avanzando en esa estrategia. Y Erwin, para ti, cuéntanos un poco cómo ha sido la estrategia de salida de mercado que han adoptado desde el comienzo, o sea, ¿cuál ha sido la lógica? algunas empresas sobre todo en el área de ustedes, me ha tocado verlo y lo hemos tenido acá en este programa también, han partido con grandes alianzas como tú mismo nos comentabas de Conarauco, pero después, ¿cuál ha sido la lógica de la estrategia hasta de Go to Market para salir al mercado y para luego internacionalizarse? Bueno, la estrategia ha sido mucho aprendizaje, esto es ensayo y error, ensayo y error, nadie te prepara, sobre todo cuando en el rubro de nosotros, que es un rubro de la construcción, que es algo súper cuadrado, súper difícil de incorporar a nuevos materiales que no están certificados y validados previamente, primero nos fuimos dando cuenta y fuimos solucionando nuestros cuello de botella. Obviamente, como startup, uno parte produciendo poco, de primera, como producíamos poco, no podíamos vender barato, si no nos llenábamos de pedido y no nos daba la capacidad productiva, entonces vendíamos caro para frenar un poco la producción. Empezamos haciendo ese tipo de modelo con clientes B2C y después cambiamos a B2B donde solucionamos esos cuello de botella, por ejemplo, el tema de la logística. Nosotros éramos de Arauco, los principales clientes eran de Santiago, el tema de transporte de los productos de nosotros igual son más pesados, tienen cemento, son productos de resistencia, que son obviamente un poco más pesados, y salía muy costoso, generamos más cuello de botella, y así fuimos cambiando, hasta que ahora estamos enfocados en modelos B2B, trabajando como inmobiliaria más grande, que le están dando valor agregado a sus construcciones, y ellos costean, en este caso, el tema del costo del frete o se va a medio. y así fuimos generando, justo ahora, hasta vender la capacidad de máxima productividad, ahora tenemos vendido los tres meses que vienen próximos, y queremos seguir incorporando de acuerdo a nuestra meta de venta en este año. Las ventas son primordiales para un emprendimiento, ya que nos indica, nos generan indicadores que nos van a ayudar el día más tarde cuando estemos con inversionistas, y eso lo hemos aprendido con Diego a puros porrazos, ya que, como es un equipo reducido, de repente, como cinco pobres, la startup, uno tiene que hacer una cosa, lo enfocamos a otra, de repente, muchas soles o muchas entrevistas, o en este caso, muchas distractores, desenfocan de acuerdo al objetivo que tenemos nosotros. Es decir, y así ha sido el puro mucho aprendizaje, todavía seguimos aprendiendo, día a día aprendemos cosas nuevas, y vamos mejorando nuestros modelos de venta. Y ahora, a nivel internacional, aprovechando esta ida temporal de Diego a Silicon Valley, ¿han pensado más o menos cómo van a hacer luego ese escalamiento a nivel internacional? Sí, de todas maneras, de hecho, acabo de hacer un contacto con un presidente de la hormigonera acá en Estados Unidos, y la idea también de la estrategia que gustó más, que también es poder tercerizar los procesos productivos, ya que nosotros no necesitamos generar una nueva tecnología en cuanto a maquinaria para producir nuestros productos, sino un algoritmo de una fórmula, entonces, es algo que puede adoptar la industria concretero-hormigonera para fabricar distintos prefabricos de hormigón, estamos solucionando el tema del plástico, también estoy averiguando todo eso acá en Estados Unidos, y al final encajar las piezas y esto va a andar solo prontamente. Oye, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista con Diego Cártez y Erwin Uribe de fundadores de Green Bricks, y vamos por ahora a nuestra segunda pausa musical, así que, por favor, quédense en sintonía, vamos y volvemos. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing, y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com D-boxradio.com 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 ¡Gracias!